Estar siempre fashion es celebrar y celebrarnos en las ocasiones especiales. ¿Qué es eso de celebrarnos? De elegir lo que más nos conviene, lo que nos va a hacer lucir en este momento histórico para nuestras vidas. Melisa Beltrán nos pregunta, ¿qué puedo usar para un grado en horas de la tarde? La experta Sandra Monsalve nos va a dar la respuesta. Bienvenida. Hola Bea, mil gracias por la invitación y feliz de estar aquí con todos ustedes. Encantados. ¿Qué le vamos a sugerir a Melisa para esa ocasión de grados en la tarde? Que me imagino que tú las escuchas todo el tiempo. Claro que sí, eso lo escuchamos todos los días y le vamos a recomendar, puede usar vestido largo o vestido corto. Como es en la tarde, me imagino que es tipo 4, entonces 4, 5, 6, ya la temática le queda en la noche. Entonces puedes escoger un vestido vino tinto como el que vemos ahí. Si ella quisiera algo largo, se ve precioso y le queda perfecto como para esa hora del día. No tiene volumen, buena caída. Buena caída, le dorma bonito acá, le cae la falda, le va a quedar muy bien a la silueta. Estupendo. Y si quiere un vestido corto, puede ser como algo como este, que este tiene también el brillo en la parte de adelante, donde va a tener como esa ocasión de celebración, y la falda que también tiene un vuelo y ella puede lucir muy linda en este vestido. Un color muy intenso, muy llamativo y con un detalle especial, y es que ese tipo de colores nos iluminan, nos hacen brillar en cualquier momento, en las fotografías, en la ceremonia, cuando subamos a recibir el diploma, y un color muy del año, el azul rey. Claro, ese es el color del año, el azul rey. Y también tenemos este verde, este verde se ve también precioso. También quedaría un buen vestido para esa ocasión. Es un verde esmeralda, que también es uno de los tonos muy importantes este año, o verde botella, que se trata también de eso, Sandra, y me alegra mucho cuando veo aquí como estamos rodeadas, y es que no hay negro. Entonces le estamos diciendo a Melissa, vamos a impactar un poco más en tu grado, en tu ceremonia, con este tipo de propuestas. Así es. Seguramente Melissa se estará preguntando, las televidentes que tienen ceremonias de grado, si hay diferencia entre quien se gradúa de bachiller, de la universidad o de una especialización. Así es. Por lo general las niñas que se gradúan del colegio siempre tienen los vestidos largos y con brillo. Por ejemplo este, este lo usan mucho las niñas que se gradúan del colegio. Y las personas que se gradúan ya de una especialización, de un diplomado, prefieren algo más ejecutivo, algo más clásico. Por ejemplo, como este vestido, que es un corte Chanel, un corte clásico. Precioso. Que también le queda perfecto. O también un vestido como estos, para un grado de una especialización, de un diplomado. Y sabes que me gusta, que están mostrando dos colores muy intensos, dos colores joya, el rojo rubí y el malaquita. Y están para todas las chicas, la que diga, no quiero mostrar los brazos, pues escoge el color rojo. Y quiero disimular un poquito, entonces tiene un pequeño recogido. O la que quiera presumir brazos. Y silueta curvilínea, pues escoge este verde azul. Así es. Sandra, cuando se piensa, ¿cuáles son los accesorios que necesito para combinarles? ¿Cuál sería el tipo de calzado ideal para estos vestidos y los grados? Bueno, por lo general, sean altos, unas sandalias altas, el color nude que combina con todo. Para esos vestidos podemos utilizar esos colores, o el color plata o el dorado, que quedan perfectos para cada uno de estos vestidos. Y siempre esa cartera pequeñita, algo cómodo, ya el diploma tiene un buen tamaño y vamos a estar muy ocupadas. Muchas nos llevan porque se encartan con el diploma, pero después tienen la recepción o como la fiesta, entonces ya sí pueden llevar su sobre. Sandra, siempre estamos pensando en inspiraciones, en esas personas que vamos a buscar en sus redes sociales o en internet para mirar quién nos inspira. En este caso yo les voy a sugerir que nos inspiremos en Mabel Lara, la periodista presentadora de noticias, porque Mabel sabe mucho de contrastes, de buscar esos colores vivos que contrastan con su piel y me gusta mucho como usa las faldas lápiz, los vestidos con estos cortes princesa, entonces ese es el llamado, a buscar esos colores que contrasten muy bien con nuestro tono de piel y a destacarnos. ¿Qué no debería olvidarse una mujer cuando se va para su fiesta de grado, Sandra? Uy, que el cabello y esté muy bien maquillada. Claro que sí, ya saben, porque estar siempre fashion es cuidar todos los detalles, vestido, maquillaje y accesorios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!